Vamos a decirle que la Agencia Nacional de Hidrocarburos realizó un operativo, un operativo sorpresa en la frontera con Perú en el desaguadero y logró detener a Milton Millares Nina, quien es acusado de acopio y contrabando de hidrocarburos. Se ha dicho que se ha hecho un seguimiento por bastante tiempo y se tendría confirmación de la comisión de este delito. La ANH se incautó de más de mil litros de combustible luego que se realizara un operativo con fuerzas especiales en la localidad de Desaguadero. Se ha logrado la aprehensión de un sujeto de nombre Milton Hugo Niña Millares, quien es presuntamente cabecilla de una de las asociaciones delictuosas que se dedican al acopio de combustibles con fines ilícitos. Un lugar considerado bastante peligroso y esto fue así ya que tuvieron que lidiar con personas que se dedican al contrabando de hidrocarburos. Lo más peligroso que hemos tenido fue la explosión de dinamita al momento de la exfiltración. Se han desactivado los otros explosivos que estaban puestos en la carretera para el momento de la exfiltración y los daños en los vehículos. Estamos hablando de que se han quebrado parabrisas, se han dañado los chasis por las piedras, petardos a los que hemos sido sujetos al momento de realizar la exfiltración.